Hoy, en Milagros Leiva Entrevista, en exclusiva, Jaime Villanueva sigue cantando. ¿Qué periodistas visitaron a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a cambio de favores? Un director de un conocido diario y un supuesto líder de opinión, pidiendo por sus casos en la Fiscalía y el de sus amigotes. ¡Ayúdame, Patricia! Bueno, tenemos esta información. Por supuesto, además, hemos cruzado, hemos llamado a los periodistas que están mencionados, sobre todo a un director de un medio de comunicación muy conocido. Pero lo que les quiero decir es que, lamentablemente, no puedo mostrar hoy todo el informe porque ha renunciado Otaro la mañana. Les cuento todo. Y además, cobra mayor relevancia porque hoy día Otárola, en su conferencia de prensa, ha dicho textualmente que Villanueva se reunía con directores de medios. Si yo les contara, dice, ¿no? Y era, no era Villanueva, era Patricia con Villanueva o Villanueva con Patricia, no lo sé. Pero, digamos, ¿qué otras cosas habrá Otárola de Patricia? Porque Otárola tenía el servicio de inteligencia, ¿no? ¿Y qué favores pidieron los periodistas? Se van a caer de espaldas, pero mañana. Ahora nos caemos de espaldas con el Premier Ardilla, ¿no? La calentura, ¿no? Yo le he dicho que por calentón se fue al paredón. Pero, más allá de la anécdota del audio, doctor Padilla, hay esta sensación de que Yacireno es la única jovencita que está consiguiendo contratos a dedo, jugosos, con funcionarios que se creen dandis, ¿no? Y que creen que con el erario público pueden jugar. ¿Cómo podemos llegar a descubrir todo eso? ¿Qué debería hacer el Ministerio Público en este caso? Es bien fácil. Simplemente agarramos y empezamos a ver las famosas consultorías, porque ellos no están en planilla. Ellos simplemente son esos montos que superan los 10 mil. Empiezas a verificar. Pero no puedes superar las cuatro billetes. Claro, pero empiezas a verificar. Por ejemplo, salpicadito. A ver, vamos a ver, ¿quiénes han empezado a dar este tipo? Cuando empiezas a cortar, por ejemplo, puedes hacer tu Excel, puedes empezar a verificar entre 20 y 30 y cuáles son los montos entre 10 mil y 20 mil soles que han pagado. Por ejemplo, o 10 mil a 50 mil. Ya tienes un grupo reducido. Eso cualquiera te lo puede sacar. Y vamos a empezar a citar a esas personas cuál es el trabajo efectivo que han hecho en cada institución. Y vas a darte cuenta, y estoy seguro que no menos del 40% va a ser una gran sorpresa. Y ahí vas a empezar a ver, y le das todavía una obra en oferta, colaboración eficaz por este lado. Vamos a ver quiénes van a empezar a colaborar y vamos a hacer limpieza. Porque ¿sabes qué? Basta ya de tanto robo al Estado. Así es. Porque todos pasamos piolas y aquí me hace gracia, porque fíjate, el Poder Judicial habla de unidades de Flarencia, unidades de Flarencia, se habla y se habla del plan Bukele. Bacán. Plan Bukele y Flarencia para los altos funcionarios que empiecen en corrupción. Así de simple. Pero no para el pobre, claro. Pero no para la gente pobre, no. Estos son los que en realidad dañan la estabilidad del país y la confianza del pueblo peruano. Ya, quiero profundizar en lo que acaba de decir el doctor Padilla. Doctor Herrera, resulta que el Estado, el 30% de lo que gasta es con contratos a dedo, con las famosas consultorías, ¿no es cierto? Y no sabemos pues para qué sirven. El propio Nelson Schack, el contralor, me dijo en una entrevista el fin de semana en el comercio, de que él quería saber para qué había servido tanto y por qué las habían pedido y un largo etcétera. Y entonces los allegados, los favores de campaña, las amigas, las sobrinas de las amigas y el círculo va creciendo, van gozando de nuestros impuestos. Sí. ¿Cómo frenamos eso? A ver, lo que hace falta es estrategia, hay un sistema que funcione, ¿no? Hay impunidad. En este país hay impunidad y la ley no se aplica igual para todos. La entrevista que yo la leí, que estuvo bien formulada, me dio la impresión de una entrevista de un contralor que recién empezaba. Y no alguien que se va, que no deja obra. No ha metido goles, la contraloría no ha metido goles. Se convierte en un observatorio anticorrupción que dice cada año cuánto perdemos de corrupción. Pero no metemos goles y los goles se meten cuando hay cárcel. Ya, pero no depende de él, depende del Ministerio Público y del Poder Judicial. Es que un líder anticorrupción tiene la obligación de ir a presionar sus casos. ¿Podemos hacer algo con este Ministerio Público, con esta Junta Nacional de Justicia que está en capilla? Es que tenemos que reformar el sistema de justicia. Y para eso se necesita liderazgo. No una ley, un liderazgo claro. Y nadie lo toma. ¿Por qué? Porque todos tienen anticuchos. Entonces ese es el papel de las organizaciones tutelares como la contraloría. Yo esperaba que el contralor vaya al Ministerio Público, al Poder Judicial a empujar. Y ahí salió una buena idea que me parece que es interesante, la procuraduría. Porque necesitamos dientes. Y no solamente meter presos a la gente, como dice Vladimir, que es cierto, sino recuperar patrimonio. Menos del 1% del patrimonio se recupera. Entonces el corrupto sale de la cana con billete. ¿Y el mensaje cuál es? Se la cuenta. Claro. Porque además el escándalo pasa, la gente se olvida y no pasó nada. No pasó nada. ¿Cuándo, digamos, de todo este caso, cuándo siente que pierde Otárola? Porque, claro, desde septiembre Panorama está detrás de los pasos de las visitadoras, ¿no? Yo quise preguntarle por las visitadoras en Cádiz. Por supuesto, un poco más si me manda a detener. Me daba risa. Pero bueno, ahí está. Yo date cuenta del vehículo que se vio y que luego... La casa de ella. Era de Otárola. Claro. El vehículo que usa el primer ministro y que lo mandaron a esconder. ¿Dónde está el... ¿En dónde radicó el Waterloo de Otárola? Mira, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Entonces, el tratar de ocultar y de mentir, definitivamente cuando eres una figura pública, se te va a descubrir tarde o temprano, como en este caso, ¿no? En este caso, claramente, por más que lo ha tratado de minimizar y ha querido salir horondo, simplemente salió cuando él menos lo esperaba. Cuando ha estado fuera, no ha tenido la posibilidad de salir inmediatamente y ya esta bola ha crecido y ha sido incontrolable, pues. Por más que luego lo ha tratado de amenguar, es evidente. Por más que le quiera echar la culpa a Vizcarra. Olvíde. Vizcarra es un cínico mayor. Mira, los pecados de otros no te hacen santo a ti. Así de simple. O sea, Vizcarra puede ser lo que sea, pero eso no lo vuelve santo a él, pues. Los dos son pecadores, así de simple. Muy bien, vamos a leer con el doctor Herrera el tuit de la amiga de Alberto Otárola, de Marta Moyano. Marta Moyano, la congresista de Fuerza Popular, acaba de tuitear. Ante la renuncia de Otárola, el gabinete cae. Colón descubrió América. Por supuesto que cae. Es imperativo, entonces, que el nuevo gabinete esté a la altura de las circunstancias y de las necesidades del país. Bueno, ¿qué piensa usted de, evidentemente, se cayó el gabinete, van, algunos ministros van a repetir, se dice que Jania Pérez de Cuellar muere por ser premier, pero yo digo que no puede ser, porque ¿cuánta gente le va a regalar en Shur? ¿No es cierto? Y también eso tiene que ver con corrupción. Perdóneme, es que las cosas claras, a mí me decepcionó muchísimo la ministra de Vivienda, luego está el canciller Majadero, y en fin, hay varios nombres, se habla también de Walter Gutiérrez, y un largo etcétera. ¿Qué debería de pensar Dina a la hora de hacer este nuevo gabinete? Bueno, yo no soy quien para formularle un consejo, yo siempre pensaría en un estadista. El país necesita un estadista, que esté por encima, no que sea bueno o malo, porque eso del yo soy bueno, yo soy malo, no, no existe la bondad y el bien absoluto. Necesitamos alguien con visión y que tenga el coraje y la determinación. Hablamos del plan Bukele, ¿qué admiran los Bukele lovers? La determinación de un presidente o de un estadista, eso es lo que necesita el país. Claro, se trazó un objetivo y lo hizo. Determinación, cumpliendo la ley, porque el gran problema de ese señor y que todos los enamorados no ven, es que el señor trastoca la ley, y eso lo hace cualquiera. Clarísimo, muchas gracias doctor Padilla por venir al programa, siempre tan lúcido, y usted también doctor Herrera. Vamos a ver qué pasa, mañana seguramente amanecemos con novedades, o más tarde habrán novedades sobre el nuevo gabinete. Lo cierto es que hoy cerramos el programa con Otarla Renunciado, y bueno, mañana más información sobre lo que estamos enterándonos de los dichos de Jaime Villanueva. Hasta mañana, que estén bien, los dejo ahora con el programa Beto a saber.